que es lo que mi gente hermosa de youtube como están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer un vídeo o una vídeo una vídeo reacción sobre la canción sin autotune de javi noia y tony boom así que vamos a comenzar pero antes suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal comenta si te gusta y deja tu hermoso like y compártelo con javi noia y tony boom para que vean que yo hice mi vídeo reacción sobre su canción espero que te guste y vamos a comenzar mandó a pedir cinta no sé qué va a hacer con una cinta que dirá a ser ay dios santo madre lo amarraron ay dios santo serios que lo que está aquí vamos a entender ¿qué es lo que se llama? solo bebe, bebe la libre, libre, libre puedes cantar la letra a de vez así es que todo suene bien así es que todo suene bien quiero ponerte siempre en rieble así es que todo suene bien así es que todo suene bien si no hay jugas el agua del limón te la tiran arriba en serio en serio, esto es un cruel rayito ay rayito está en el video no se veía rayito se metieron a la habitación del chico oh my god están demente gaby no ya hay peleando por los bols del chico en serio están demente en serio y 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 otra que se va a pique en el ascensor la del ascensor se va a pique ahora la de pelucaro la de pelucaro o ella él i ya no eso está así ¡Cierto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Era ciego! ¡Chico! ¡En serio! ¡Ay Jesús! ¡No puedo! ¡Jajaja! ¡Lucharon! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, que se suscriban Y que comenten y que lo compartan Gaby Noya y Tony Moon Para que vean que yo hice mi video de reacción Y nos vemos en un próximo video